Tierra y buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Vuelves a Armilla? Pues sí, he dado la oportunidad, había buena relación siempre con la arena, siempre hemos mantenido buena relación desde que salí, se hicieron bien las últimas horas que estuvimos ahí y bueno, han decidido de cambiar de entrenador, ya sabemos cuando las cosas, como el club quiere, pues siempre he saltado esto por donde mismo, y bueno, me toca arreglar a Fran e intentar cambiar un poco el rumbo del equipo y hacer mejor al equipo en la clasificación. Oye, no sé, pero ¿cuánto hace que no parabas de entrenar? Digo, porque has estado, bueno, pretemporada, agosto, septiembre, octubre y casi noviembre, cuatro meses en Barbecho. Sí, bueno, era la primera vez que he parado, todo mi vida, incluso de jugador y entrenador, había terminas de jugador y mi carrera y directamente me enganché de entrenador y no había parado nunca. Y bueno, he estado unos meses de fin yo descansando también y viendo las cosas de otra manera y bueno, formándome un poquito, para cuando llegue la oportunidad otra vez de engancharme, pues poder disfrutar y traer las cosas un poquito más claras. Al no haber parado, creo, será la primera vez, ¿no?, que llegas a un equipo con la temporada ya empezada. Sí, es la primera vez que he cogido un equipo ya durante la temporada, el curso ya ha empezado y bueno, algo nuevo, pero he tenido, en este caso de Arena Granmilla, he tenido varios jugadores ya en otros equipos, a otros los conozco porque son de ganada, nos hemos enfrentado muchísimas veces, a otros los conozco de categorías inferiores y bueno, al final no es todo tan extraño como pueda parecer. A la arenas lo has visto, ¿eh?, porque hemos coincidido alguna vez en la grada de Armilla, es decir, que al equipo lo conoces de esta temporada. Sí, sí, lo conozco porque lo he visto varias veces, como tú dices, he visto a todos los equipos de Argentina, el Wotor Vega, el Wotor Taja, la arenas, por seguir un poco enrolado y saber cómo estaba el grupo y bueno, sí, lo he estado viendo y lo conozco un poco desde fuera. Claro que siempre se ven las cosas diferentes. La opinión que podamos crearnos desde fuera, una vez que las personas que están trabajando desde dentro, pues siempre tienen otro punto de vista. Ya, ya. Desde fuera, bueno, ahora tú estás dentro, ¿no? Pero desde fuera, no sé si tienes la misma opinión que, por lo menos, los que hemos visto a la arenas, que hemos opinado, tiene mejor plantilla que lo que refleja la clasificación. Bueno, hay un grupo con muchísima calidad, es verdad que hay un grupo con mucha calidad, todos pensamos, incluso me imagino que francamente se pueden hacer las cosas mejor, que hay un buen grupo y bueno, y eso se trata ahora, de sacarle el máximo rendimiento y yo voy con esa confianza, por eso he aceptado entrenar al equipo, porque creo que puede mejorar, cambiando cosas, hay una gran disposición, lo que hemos encontrado estos días, una gran disposición del plantillo, hay una buena actitud y a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas, claro. El equipo ha estado mejor fuera que dentro, ¿eh? Es que en casa todavía no ha conseguido ni una sola victoria. Sí, son datos, no sé por qué, pero son cosas que pasa que uno nunca sabe por qué suelen pasar, pero el domingo que empezamos fuera, sigue el equipo de la misma manera y luego en casa, pues sí, me cambia un poco la dinámica. Pero bueno, la idea es el equipo hacerle un poquito más sólido, que nunca se canta goles como estaba haciendo hasta ahora y que estemos mucho más cerca de ganar que de perder y esa es la idea. Oye, ¿qué te ha dicho la directiva? ¿Qué quieren que hagas? Porque, hombre, el Arena no está hecho para mantener la categoría, está hecho para, no sé si meterse en playoff, pero sí para estar mucho más arriba en la clasificación. Bueno, ahora mismo está donde está. Esa es la realidad. Y tenemos que sacar al equipo y recuperar a los jugadores, que consigan su mejor versión y mejorarlo y a partir de ahí y partido a partido. Es que no puedo mirar otra cosa. Ahora mismo tampoco me han dicho que hay que estar en tal puesto. Mejorar al equipo, mejorar al equipo y que intente estar lo más arriba posible. Entonces, lo que nos dé tiempo y que el equipo muestre otras sensaciones y que los resultados van a ir a la jugada. Esa es la idea. Oye, te vas a enfrentar al Torredón Jimeno para el estreno este próximo domingo a las seis de la tarde. Un Torredón Jimeno que también ha cambiado de entrenador. Pues sí, se da la circunstancia de que vamos a limitar a los dos entrenadores. Eso de que las circunstancias de entrar a un nuevo victorio segura no va a poder ser este domingo. Los dos debutamos. Es verdad. Vamos a ver. Vamos con el día de hacer un gran partido. Es competido y desde lo antes posible que el equipo coja un poco la idea que tenemos. Creo que se puede adaptar muy bien a las condiciones de los jugadores y es que nos acerque rápidamente a que ellos tengan confianza y que nos lleven a ganar partidos. Muy bien. Tierra y toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias.